¿Quién eres? Amor, 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 espérate, respira, tranquilízate Suéltame Por favor, Mariano, por favor Yo no soy tu amor, ya no me toques A ver, no te voy a tocar ni me voy a acercar a ti, pero vamos a tranquilizarnos, ¿te parece? ¿Tranquilizarnos? No me puedo tranquilizar si no tengo una respuesta de quién eres tú y por qué estoy aquí dormida contigo Estaba dormida contigo en este lugar que no conozco Soy, soy Isaías No, no te dice nada ese nombre No, no me dice nada ese nombre Bueno, me presento, soy Isaías Soy tu esposo Por favor Mira, si intentas robarme o hacerme daño, hazlo de una vez, pero te lo aseguro que te lo voy a poner muy difícil Porque yo también te puedo hacer mucho daño, fíjate No, no, no Yo jamás te haría daño Ya me voy Mariano Mira tu mano Yo, yo Por favor Una baratija no me va a engañar Adiós Te lo prometí y voy a cumplir No te voy a dejar sola Subía T烈 Un pal star Si te hagan ígen Un pal star No te voy a dejar Un pal a borja Meij frame Tak Todas 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 Bueno, sí, policía, lo que pasa es que hay un hombre siguiéndome y ya tiene rato haciéndolo Y la verdad quisiera saber si me pueden ayudar, estoy en el parque que está en el centro de la ciudad Por favor, creo que estoy aquí Ay, no puedes ser un poco más discreto Ya me di cuenta que me has estado siguiendo todo este rato No te estoy siguiendo por molestar, solamente quería saber que estuvieras bien Pues estoy de maravilla, mírame No tienes ni idea de dónde vas, ¿verdad? Claro que sí, voy, yo voy, voy, voy para allá ¿Y qué vas a hacer por esos rumbos? Visitar a una amiga ¿Ah, sí? Ajá ¿Y cómo se llama tu amiga? ¡Ya! Deja de preguntarme cosas, no tengo por qué darte explicación y sanduiseña de lo que estoy haciendo Deja de molestarme Marían Me necesitas Además ya va a ser de noche Yo no necesito nada de ti Disculpa, no te vi, perdóname, no Marían, tenía tiempo sin verte, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, nosotros estamos perfecto Recuerdas a mi novio, ¿verdad? Hola, Marían ¿En dónde dejaste a Isaías? ¿Vienes con él? Quiero saludar, tengo rato que no lo veo ¿Conocen a Isaías? Claro que lo conocemos Pues estuvimos en su boda ¿De verdad no te acuerdas? Marían, ¿está todo bien? La verdad no sé, no sé qué me pasa ¿Ocupas ayuda? ¿Te pasa algo? Eh, no, gracias Solo quisiera saber si me pueden hablar Si me pueden hablar de Isaías, de mí, de nuestra relación Por favor Claro, sin ningún problema Ustedes han sido la pareja perfecta desde siempre ¿Eres su mundo? Sí, de hecho, nunca había conocido un hombre tan enamorado por alguien como él por ti Y pues, es la definición perfecta de amor Entonces, todo lo que mereces es cierto ¿Cómo, Marían? No entiendo No, no, nada Gracias por todo ¿Segura que vas a estar bien? Sí, muchísimas gracias Disculpen, tengo que irme, tengo un asunto pendiente ¿Te está gustando este video? No olvides dar like y suscribirte Hola Hola Ah No logro recordarte aún, pero Pero creo que lo que dices es verdad Y lamento mucho cómo me comporté hace un momento Pero de verdad estaba muy asustada Estaba en un lugar que no conocía con una persona que evidentemente No puedo reconocer aún y Estoy dispuesta a escucharte Tranquila No es la primera vez que pasa esto Y lo entiendo Pero Si no es la primera vez que pasa Entonces, ¿cómo ¿Cómo sigues conmigo? Explícame qué somos Nos casamos hace un par de años y Después de una larga amistad Éramos mejores amigos Tú siempre estabas para mí Siempre fuiste mi apoyo Mi consejera Mi Mi todo Igual yo para ti Después de un par de años decidimos que Lo nuestro daba para más que una amistad Decidimos ser novios Y vivimos felices mucho tiempo Hasta el día de hoy yo soy feliz a tu lado A pesar de todo Pero ¿Cómo es posible que no logro recordarte? ¿Cómo ¿Cómo has estado tanto tiempo conmigo? ¿Cómo ¿Cómo has soportado? O O más bien Esto me ha pasado siempre Necesito alguna explicación De verdad Cuando nos casamos Después de los primeros meses Empezaste a tener algunas crisis Cosas que Parecían normales Como Olvidar dónde están las llaves Olvidar si cerraste una puerta o no Y ese tipo de cosas Que a todos les pasan Hasta que tus crisis Empezaron a Intensificarse Fuimos al médico Y el doctor te diagnosticó Una enfermedad que Te hace que te olvides de las cosas Pero yo decidí que no me iba a ir de tu lado Dijimos que íbamos a estar juntos siempre Y Y yo no pienso romper esa promesa No pienso dejarte Porque A pesar de que A veces despierto en las mañanas Y ni siquiera sabes quién soy O O no recuerdas mi nombre A pesar de todo eso Los momentos en los que vuelves a ser tú Volvemos a ser como al inicio Como los dos mejores amigos de siempre Como los dos esposos que se aman el uno al otro ¿Y cómo logro recordarte? No sé No hay una respuesta con certeza a eso Simplemente a veces hay ciertos objetos Ciertas palabras o ciertas pláticas que Son como si activaran algo en tu cerebro Y te hicieran Volver Tengo algo que regresarte No sé Gracias por ver el video Hola soy Mariana Hola soy Isaías Esperamos que les haya gustado mucho este video No olviden compartirlo en todos sus grupos de Whatsapp y en sus redes sociales Si les gustó no olviden dejar su comentario y darle like al video Y no olviden suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones para todo el nuevo contenido Adiós